Segundos apenas, arrancan las competidoras, le dieron lo suyo a la número 8, Molly Balls, y se queda en los últimos lugares, salta rápidamente Raya Strip, muy exigida por Xavier Pérez a tomar la primera colocación, saca ventaja de 3, 4 cuerpos sobre la yegua Padrina y la número 4, la yegua La Rubia, que están peleando el segundo lugar, en el cuarto por la parte externa, Ian Aini, luego trata de movilizarse Free Falling, junto a la número 6, la yegua Carl Aydin, en el penúltimo viene apareciendo Wignall Yu, mientras que la número 8, Molly Balls, se ha quedado en la última colocación, 24 exactos, el parcial para los primeros 400 metros, Raya Strip está en punta, Carl Aydin viene pasando al segundo lugar, en el tercero se acomoda La Rubia, en el cuarto por la parte externa, Free Falling, en el quinto intenta movilizarse por la parte externa de la cancha, Ian Aini, luego viene apareciendo la yegua Padrina, dejando en los últimos lugares a la número 8, Molly Balls, que viene recuperándose junto a Wignall Yu, se defiende Raya Strip en la punta, en 48-2 para la media milla, Carl Aydin viene a presionarla, por la parte externa está solamente un cuerpo, en el tercero intenta movilizarse Ian Aini, pegadita a la baranda, en el cuarto La Rubia, desde el quinto intenta meterse en la pelea por la parte interna, Wignall Yu, dominando la yegua Raya Strip, ataca Carl Aydin, se moviliza el 9, Ian Aini, pegadita a la baranda interior, cuando ingresan ya a la recta final de la hora del para, Raya Strip está en punta, Carl Aydin sigue presionando, por la parte externa de la cancha, Carl Aydin está desplazando, se queda en el segundo, la lleva Raya Strip, atropella ahora por la parte externa de la cancha, Ian Aydin, pero viene unos 5 cuerpos, dominando Carl Aydin, con Yomar Ortiz, saca ventaja de 3 cuerpos, y no puede perder, muy fácil, les va a ganar galopando, la pupila de José Corrales, 4-5 cuerpos, ganó Carl Aydin, número 6, segundo para la número 3, Raya Strip, cuarto, Wignall Yu, tercero Wignall Yu, cuarto, Brian Aydin.